Mi gente linda, estoy en el stopper de la montaña en Mont Pilatus y estos hombres acaban de entrar ahí y van a hacer yo no sé si es para pente, para sailing, base jumping, base jumping o qué es lo que vamos a hacer. En paracaídas. En paracaídas. Yo estaría histerica, ustedes saben, les acabo de decir que me da miedo y ellos están ahí sin amarrarse ni nada. Perdón, que me estoy comiendo un dulce, si me ven salivando o masticando. La verdad es que pienso que hay que tener muchísimo valor para hacer eso. Me imagino que para esto obviamente hay que tener mucha práctica. No es algo que cualquier amateur o aprendiz pueda hacer. Saben cómo agarrarse, tienen el equipo, se están preparando los cascos con sus cámaras para poder grabarlos. Tienen sus mochilas para cuando hagan el salto. También me imagino que ahí está el paracaídas. El paracaídas lo tienen puesto aquí. Entonces no es paracaídas, son solo alas que tienen. No, no, tienen paracaídas. Tienen paracaídas. ¿Cómo se llama? Trajes que tienen puesto. No, no, tienen paracaídas. Sí, sí, de Pace Jump. Madre mía. Cuando ellos se tiran de este Bace Jump, ellos tienen que tener una altura suficiente para poder agarrar el vuelo y después abrir el paracaídas y entonces llegar hasta la base donde ellos quieren llegar, que al parecer es más hacia la mano derecha. Están saltando desde aquí, pero me imagino que el viento los irá llevando hacia el lado derecho y allá ellos tienen planificado más o menos según el viento y lo que ellos hayan estudiado, ¿dónde van a quedar? Sí, de Pace Jump. Se ven jóvenes. No se ven. O sea, jóvenes, pero tampoco niños. Adolescentes, quiero decir. Bueno, emocionada porque voy a ver por primera vez un Bace Jump de estos tres jóvenes aventaderos, creo que son todos de Alemania, por lo menos así del medio. Es la primera vez que se quiera de aquí. El Andrés se ha quedado. Tiene sus cámaras preparadas, sus campos, una mochita, tenían todo lo que necesitaban para abrirse. Han agarrado un poco de la grama para ver hacia dónde vuela, como ellos tenían pensado, van a ir hacia la mano derecha, hacia dónde agarró el viento. Y están casi listos para hacer el Bace Jump. ¿Y Jump from the back or from the front? Front. Es posible, pero no es aquí. No es recomendable aquí. Te pregunto si va a hacerlo de frente o de espalda. Me dicen que de frente, obviamente, porque hay demasiadas líneas y es muy peligroso. Dios te bendiga, chicos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No está muriendo a irse. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No lo veo. Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga. Dios 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 te bendiga, te bendiga. Míralos allá Laya, mira, allá, allá. ¿Lo ves? ¿Ves el punto verde? ¿Ves el punto rojo? Bueno, pues allá van. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Me encanta poder compartir mis experiencias de viaje con ustedes. Me agrada leer muchísimo todos los comentarios y sé que muchos de ustedes están haciendo este recorrido conmigo. Así que muchas gracias. Muchos tendrán ganas de viajar y a lo mejor estos pueden ser algunos ratitos para que ustedes se animen a venir a lugares que son espectaculares. Hoy me encuentro en Suiza en el tope de la montaña. Se llama Jump From. Es el tope, es el top of Europe, le llaman. Es increíble. Aquí todo el tiempo, todo el año, neva o está en temperaturas gélidas. Entonces, nosotros que sabíamos que veníamos a hacer, sí que veníamos a hacer un poco de este recorrido, tampoco es que venimos tan preparados. Así que les voy a estar mostrando parte de lo que es mientras la temperatura me deje. Porque solamente tengo un jean y tres camisas para poder hacer el recorrido con este jaquetsito. No tengo mucho más y voy a ver cuánto me deja el frío estar afuera porque está a 20 grados. Estamos a 11,782 pies en el tope de la montaña. Hemos agarrado varios trenes para poder llegar hasta aquí. Ha sido una experiencia bien bonita. Hoy el sol nos acompaña por lo menos a esta hora de la mañana en donde estamos llegando aquí para poder disfrutar de la montaña. Porque por lo general a veces hay tanto viento y tanto frío que no nos permite la visibilidad que tenemos el día de hoy. Así que voy a salir para ver cómo está la temperatura y qué más les puedo contar de aquí. Por aquí no se puede. Entonces Alaya ha querido quedarse adentro porque aunque está mejor protegida que yo, tiene demasiado frío. Aquí, en esto, hay unos calorcitos para que cuando uno entre se pueda calentar dentro. Yo creo que esta es una experiencia que uno tiene que vivir una vez en la vida, aunque sea. Que tiene que darse la oportunidad. Que está maravilloso. Si hace frío, pero está muy frío. Yo estoy saliendo de nuevo a la ruptura porque Carnitos está haciendo el video. Para yo poderme agarrar. No, no. Carlos, me he hecho hacia atrás. Eso tiene rotina. Dios mío. Y para nosotros es que no somos muy calientes con las alturas, pero estamos aquí enfrentando nuestros pies. Esto es un gran reno. Le puede enseñar este otro punto. Mira, aquí le puede enseñar. Aquí le puede enseñar lo que se ve. Vente por acá. Vente por acá. Este es el glaciar más grande aquí en los Alpes. En los Alpes suizos. ¿Es un shock increíble? No, ahora mismo estoy bien porque no estoy mirando tanto para abajo. No, no quiero mirar. ¿Ya para abajo? No quiero. ¿Por qué mira? No quiero. Ah, aquí hay nieve. Aquí sí me atrevo. ¿Vamos de aquel lado? Les enseño de este otro lado. Pero está rico a la misma vez que hace frío. No está calor, no está frío. No hace tanto frío. Fíjate, yo pensaba que me iba a dar mucho más frío, pero el solecito está riquísimo. Hay gente que aquí esquía, que aquí hace deportes extremos en una de nuestras visitas. Hiking, caminar, 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 caminar. Vamos a hacerlo más adelante. No estoy segura que vamos a hacerlo más adelante. Porque Carlitos lo dice. No te atreves. No creería que estamos en las condiciones de zapatos y de ropa como para hacerlo. Si tuviera las condiciones para hacerlo, lo haría. Mi gente linda, ya estamos de salida del hotel, pero me toca recoger todas las cositas que traje. Afortunadamente, yo trato de no contar con las cosas que hay en los hoteles puestos, porque a veces no son de mi agrado. Y me traje el kit de Natural Sun, que tiene todo lo que yo necesito para la hora del baño. Me puedo conseguir mi shampoo y mi acondicionador, que me mantiene el cabello espectacular. Y también puedo conseguir en este kit que es viajero y que me facilita la vida, porque no tengo que traer todos esos potes grandes ni tampoco los tengo que trasladar a otros potes, un aceitito que lo uso después de viaje y obviamente el shower gel para poder sentir que la piel está rica y que me queda suavecita. Yo me voy a bañar porque antes de irme, a mí siempre me gusta estar bien bañadita. Y les voy a mostrar cómo queda tanto mi shower gel como el aceitito en mi cuerpo. Me puedo vestir después y no me mancha la ropa ni nada y esto me deja además la piel súper hidratada. Yo soy de echarme aceitito, a mí me encanta porque me deja la piel hidratada. Yo creo que por la resequedad que uno puede tener cuando uno viaja, entre los aviones, el cambio de clima, siempre es importante ponerse un buen aceitito después de uno bañado, aún húmeda, para que entonces la piel pueda quedar espectacular. Lo sé yo por la crema y me voy divina. Voy a recoger y a bañarme, o a bañarme y recoger y les muestro cómo me queda la piel. ¿Vale? Y aquí voy a usar el shampoo de cebolla que es para todo tipo de cabello. Lo podemos usar a la Yali y yo. Y acá en su quinta viaje. Huele súper rico. A diferencia del termiso vital, este no tiene queratina, pero también tiene muchas propiedades. Me encanta cómo me deja el cabello. También me pongo el acondicionador para darle suavidad al cabello. Y en lo que me pongo el acondicionador, me voy lavando el resto del cuerpo. Ahora voy a usar este jabón exfoliante con olor a coto. Que deja mi piel suavecita, me quita cualquier impureza. Y después me pongo el aceite. Ya me voy a quitar el acondicionador y me voy a poner un poquito de leche. Y aquí está mi acentito de coco para hidratar mi piel. Así, cuando esté recién bañado. No tengo que secarte para poder hacerlo. Que quede delicioso. Lo puedo pasar por toda mi piel. Así puedo mantener mi piel hidratada. Y lo pongo un poquito muy bonito. Bueno, les recuerdo que están mejores de la piel para ponerse su aceitito. Para ser mucho mejor. Para mantener su piel hidratada. Y a manjar olorosa. O sea, lo de la coco es espectacular. Ya estoy lista para secarme el cabello. Y bueno, lleno para ir. Yo tengo otra ciudad que visitar. Le dejo toda la información de los productos para que ustedes lo prueben de NaturalSan. Porque seguro les va a encantar y tienen muchísimas presentaciones hasta para venir de bien.